...presentaciones, pero que se escuchen esas palmas, este año que se vea para nuestras festejadas, que nos han preparado esto, para todos ustedes, y dice así... Miren que llegó, ya está aquí, ya queda roja, el cuerpo se va a dar, ya queda roja, la gente no aleja es la vida. Miren con esta enfermedad... Miren con esta enfermedad... Y así tenemos similares... ¡Vamos! 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 No hay weighs un rigorous, no SLI. Mucho가ísimo se termina mi amor. Pero te mata el arrepentimiento. Esaру y Oh! Me dio un sangriento de paso que se llama, la historia recosto deLevado, desde tu Divino Chachita Timóteo. La relación es tan difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!